Pues seguimos con elaboraciones interesantes. Antes hemos hecho las brochetas y ahora vamos con rollitos. Pero, ojo, no rollitos cualesquiera, que llevan piña y mascarpone. Buen rollito, y nunca mejor dicho, porque atención lo que vamos a hacer con la piña. Es una fruta que da mucho de sí para transformarla, para hacer raviolis, canelones, rollitos como hoy. Vais a ver qué sencillo es y qué juego da. Venga, vamos a seguir con ese buen rollito, vamos a repasar antes que nada los ingredientes. Pues ahí tenemos una piña que tiene que estar en el punto justo de madurez. No nos interesa, por supuesto, que esté muy verde, pero tampoco nos interesa que esté muy blandita, porque queremos que tenga cierta dureza para manejarla. Necesitaremos también un litro de agua por 400 gramos de azúcar de caña integral. Pondremos dos clavos, unas semillas de anís y una rama de canela para darle aroma a ese almíbar que vamos a hacer. Aquí tenemos mascarpone, 250 gramos de un buen mascarpone, almendra crocante, chocolate negro, que picaremos bien finito y con eso hacemos un pedazo de postre tremendo. Oye, qué bien. Pues hoy vamos a comenzar, ¿qué me dices? ¿Por la piña o por el almíbar? Vamos a hacer el almíbar lo primero. Sorpréndeme. Vamos a hacer el almíbar, eso sí, el mascarpone se va a la neverita, no lo vamos a tapar porque lo usamos entre ellos. Mejor, porque si no, mejor que se conserve mejor. Ese es su sitio. Muy bien, y vamos a empezar con el almíbar. A ver, los almíbares. ¿Qué es un almíbar? Que ya lo hemos dicho muchas veces, pero por si acaso... Almíbar eres tú. Exacto. Y tú me lo preguntas. Y tú me lo preguntas. Almíbar eres tú. Ya habéis oído alguna vez eso de qué película más almíbarada, ¿no? Sí, sí, sí. Es un término que emplean mucho los críticos de cine. Efectivamente. En un sentido completamente peyorativo. Película almíbarada no apta para diabéticos, pobre psicólogos diabéticos, que siempre están igual con eso. Yo también lo uso mucho, porque estas comedias románticas a mí me producen un poquito de repelús. Pues... Me dan un poco de... Pero bueno, oye... Oye, el almíbaramiento. A gustos los colores. El caso es que este almíbar... Sí que me gusta. Es una mezcla de agua y azúcar en una proporción determinada. Hay almíbares TPT, que significa tanto por tanto, es decir, que tienen la misma cantidad de agua que de azúcar. Hay almíbares que tienen menos azúcar que agua y hay almíbares que tienen más agua... Perdón, más azúcar que agua. MZA. Bueno, estaba mirando las signas, pero da igual. Solo se usa TPT para tanto por tanto. Vale. Lo otro ya es... Lo otro ya no le busques más. Sí, estaba buscando primero la regla matemática o sacar el acrónimo. No te vuelvas loca. Simplemente cuando te dicen un almíbar TPT, bueno, pues ya sabes que es litro de agua por kilo de azúcar, 500 de agua por 500 de azúcar, partes iguales. Que no voy a dejar mi huella, mi aportación a la historia de la cocina con algún acrónimo, que no... Vale. Luego en casa tranquilamente te pones con ello. Ya me pienso, claro. Papel, boli y... Bueno, el caso es que este lleva un litro de agua, 400 gramos de azúcar, con lo cual es un almíbar ligerito. ¿Por qué? El azúcar es un conservante, pero nosotros no queremos conservar, nosotros queremos endulzar ligeramente, poder cocinar la piña para enrollarla y darle sabor. Solo queremos eso, no queremos conservarla como antes, pues oye... Que venga, que aquello eran palas y palas de azúcar. Tu primo tenía un huerto con melocotoneros y tenía en temporada de melocotón, pues 25.000 kilos de melocotón y había que conservarlo en la privada. Y venga azúcar ahí como si no hubiera un mañana. Claro, pues entonces había que conservarlo durante todo el año y por eso se le ponía tantísimo azúcar a los almíbares. Clavo, veo por aquí. Eso es, y ponemos canela, eso es, y damos unas vueltecitas. Tiene este color oscuro el almíbar, pues porque es azúcar de caña integral. No nos importa porque a la piña no le va a cambiar en absoluto el color. Y en la pera limonera, si nos dan a elegir, somos más de azúcar de caña integral. Así es. Pero bueno, eso también va a gustos, ¿eh? También, efectivamente, no pasaría absolutamente nada por hacerlo con azúcar tradicional. Siempre damos la alternativa. Vamos a cocer durante 20 minutos este almíbar para que reduzca bien, para que se disuelva bien el azúcar y para que las especias suelten su sabor. Ahí tapamos. Semi tapamos. Eso es. Muy bien, ponemos un fuego moderado. Y nos vamos con la operación piña, ¿no? Ahí está la operación piña. Oye, ¿algún truquito para descubrir, así a simple vista, si tienes la piña en el momento, en el punto exacto que tú deseas? Pues un clásico. Bueno, tenemos la visión también. Las hojitas. Así, a simple vista, ya ves si tiene mucha parte verde. Y si no, pues ya sabéis, estiráis la hoja central. Y si se suelta con la facilidad que se ha sueltado esta y veis que la parte está un poco marchita la que sale. Sí. Ese es el punto perfecto de madurez. Luego, también palpar sin apretar, por favor, que son a los fruteros con razón. Les duele, les duele. Bueno, más fácil que con los melones, ¿no? Sí, sí, eso es, pues imagínate. Así que palpas un poquito y sin apretar demasiado, ya ves que la dureza no es ni mucha ni poca. Está con cierta. Perfecto. En su punto medio. Ahí está, con cierta ternura. Muy bien, y lo que hacemos ahora es limpiar. Vamos a coger puntilla larga. Eso es. Retiramos la base. Ahí está, cortamos bien. Oh, esta piña está perfecta. Oye, ideal. A ver si sobra algo, a ver si hay algún recorte de esos que se quedan aleatoriamente, no sé, por el camino. Este es un postre. En medio de las elaboraciones. Este es un postre de recortes. Sí, es un postre de recortes. A ver. Completamente, Aitana. Esto nos lo dejamos por aquí, que siempre hace muy bonito. Qué bonito el sombrerito, el homenaje a Carmen, ¿cómo era? A Carmen Miranda. A Carmen Miranda, sí, iba a decir a Carmen de Mayrena. Yo también. Es que... Hemos rectificado aquí. No, no, es el primer nombre que me ha venido. Muy bien. Y por aquí lo que vamos a hacer es limpiar la piña. Ya sabéis. Hay que... No hay que tirar a la basura, pero tampoco hay que escatimar para no quedarte con los hoyuelos. Así que vamos poco a poco recorriendo el arco. Y si quedan hoyuelos por aquí, repasamos un poquito. No cuesta nada. Y ya está. Perfecto. Descubrimos toda la circunferencia, ¿vale? Vale. Ahora rodeamos el corazón de la piña, que ya sabéis que es la parte más fibrosa y que en este caso no nos interesa. Ven aquí. Ahí. No te escapes. Es la capa del redil. Muy bien. Que la piña, pues mira, si tienes buena dentadura, la verdad es que la fibra de la piña te puedes pasar un ratito cortándola fina, masticándola y tiene muchas vitaminas y mucha fibra y muchas propiedades. Vale. Muy bien. Pero bueno, me gustan más otros recortes, la verdad. No me des a mí la espina central de la piña, que no me has convencido. No te he convencido. Venga, pues vamos adelante. Vamos a sacar partes rectas, así. Más o menos así. Y ahí tenemos un lingote de piña. Iba a usar la mandolina, pero estoy viendo que esta piña es suspensiva. ¿En qué cambia esto? ¿En qué vamos a cortar? Con el cuchillo, mejor que con la mandolina. No hace falta mandolina cuando la piña está tan madura. Y luego, en que el tiempo de maceración en el almíbar va a disminuir. Perfecto. Claro, si la piña está un poco más tiesa, necesita más cocinado en el almíbar. Si la piña está madurita, igual con tres horitas las tenemos ya suficiente. Mira, oye, pues no hay mal que por bien no venga, ¿no? Vamos a ahorrar un poquito de tiempo y damos alternativas, como nos gusta aquí en la pera limonera. Muy bien. Cortamos más o menos de medio centímetro de grosor la piña. No pasa nada si nos pasamos un poco. Al final, el almíbar va a ablandar todas estas láminas de piña. Y luego los podremos manipular perfectamente. Se podrán manipular y se podrán formar rollitos sin que se quiebren como este. Eso es. Que se podrán doblar perfectamente y quedarán flexibles. Así que cortamos, laminamos e introducimos en el almíbar. Iremos vigilando, pero yo calculo que en tres horas estas láminas de piña estarán listas. Listas, listas. Empezamos a rellenar las placas de piña con el mascarpone, que lo hemos metido en una manga, tal cual. Muy bien. Muy bien. Que tiene la consistencia muy parecida, así visto, a la nata, ¿eh? Sí, nata montada. Parece mucha la nata montada. Bueno, es que el mascarpone es más que un queso, es casi una nata cuajada, efectivamente. Muy bien, enrollamos. Hemos secado la piña para poder trabajar con ella cómodamente. Luego le daremos un poquito más de brillo con el almíbar. Y aquí, el truquillo es simplemente poner el pliegue pegando con la siguiente rodaja para que no se nos abra y para que no se vea. Ah, mira, qué cuco. Claro. Un poco de cuquería, exacto. El plieguecito por aquí. Perfecto. Muy sencillo. Oye, se moldea muy fácilmente, ¿eh? No se quiebra. Eso es. Era una de mis inquietudes. El almíbar templadito, ablanda la piña y nos deja manipularla perfectamente. ¿Sabes a qué me recuerda? A los huesos de santo. ¿Ah, sí? ¿Tiene un toquecito? ¿Es verdad? Sí, sí, sí. ¿Se parece así? Ligeramente, es verdad. Un poquito. Ligeramente, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos haciendo rollitos de piña y mascarpone. Muy bien. Si vemos que queda huequecito, rellenamos. Muy bien, eso. No le hemos puesto azúcar al mascarpone, eso hay que recordarlo porque nos parece que con todos los ingredientes... Hombre, y ya con el almíbar yo creo que ya irá bastante. Pincelín. Nos hemos separado un poquito de almíbar y lo que vamos a hacer ahora es darle brillo simplemente porque va a quedar mucho más bonito. Como si te vas tocando un xilófono, igualito. Sí, es verdad. Pero anda que no cambia, simplemente con esta tontería de dar un poco de brillo a la piña parece otra cosa. Otro aspecto. Muy bien. Ahora nos trasladamos con el cuchillo. Vamos a ver cómo lo hacemos o con las manos simplemente vamos. Yo creo que mejor, ¿eh? Ahí está. Y vamos a llenar todo el plato de nuestro entramado de piña. Fijaos lo del plieguecito, que importante para que no se nos abra. Y así está. Oye, nunca ha venido uno más, así que perfecto, lo tenemos. Muy bien. Y además este postre para cualquier época del año, ¿no? Porque muchas veces estamos acostumbrados a la temporalidad, ¿no? Algunas costaba yo pensando mejor en los huesos de santo y por eso ya me ha venido ahí la pregunta. Pues en este caso la piña tenemos todo el año una buena piña. Un poquito de chocolate picado. Un poquito. Esto le va a quedar pintado. A ver. Oye, bien. Almendra crocán por encima. Ahí está. Y por último... A ver, a ver, a ver. Unas hojitas de menta. Otro toquecito. Claro, que al masticar las... Por cada rollito, ahí, bueno, así, aleatoriamente. Aleatoriamente, efectivamente, una palabra que también nos encanta usar. Y ahí lo tenemos. Yo creo que es un postre súper chulo, muy económico y anda que no quedas bien si sacas esto en la mesa. Precioso. Oye, rollitos de piña y mascarpone. Nada más y nada menos. A vos de esponja me encanta, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, hombre, ya te llevo. A vos de esponja, claro. A vos de esponja, claro.